Pero, David, ¿cuántos años tenés? ¿Cómo fue que llegaste a ser diputado a tan temprana edad? Pues, yo tengo 26 años. Pues, sos de los más jóvenes. Soy el tercero más joven. Es como algo bueno, ¿verdad? Claro, claro. Soy el tercero más joven. Miren, bueno, primero les cuento mi historia. Por favor, por favor. Yo salí del movimiento estudiantil, por así decirlo. Yo creo que por ahí nos conocimos con vos en algún momento, en la Universidad de San Carlos. Yo fui de la Asociación de Estudiantes de Ciencia Política. Sin embargo, tampoco fui, también no hay que vender humor, ¿no? Era el Oliverio Castañeda, pero estuve ahí involucrado. Yo fui el que fundé la facultad. No, no. Hay mucha gente en el movimiento estudiantil que ha hecho mucho más trabajo que yo. Entonces, no me quiero robar o colgar de eso. Pero ahí empecé. O sea, ahí fueron mis primeros trotes políticos, mis primeros tanes. Y ahí conocí a Cintia Rojas, ¿verdad? Cintia Rojas fue mi... Saludos a Cintia a la distancia. Ella fue mi madrina en el tema político. Ah, sí. Justo ella, si no estoy mal, era secretaria de organización del Departamento de Guatemala, del partido. Entonces estaban buscando hacer asambleas en distintos municipios para formalizar el partido. Y yo soy de San Miguel Petapa. Entonces ella pensó, bueno, ¿quién es de San Miguel Petapa? Que sea afín ideológicamente al partido y que sea... Y entonces así me contacta. Yo no la... No éramos amigos. Ella estaba mucho más arriba en... Varios años más arriba que yo. Pero estuvimos juntos en Acción Crítica. Yo no le hablaba mucho. Entonces ella le habla a un amigo y le dice, vos mira, ¿quién podemos de ciencia política jalar? Que sea esa Miguel Petapa, que sea pilas. Porque el trabajo de organización de un partido es muy distinto a solo tener buena casaca. O sea, tienes que articular con la gente, hablarle a muchas personas. Afiliar gente, etc. Entonces me habló por medio de este cuate. Me habló. Y nos juntamos ahí en un McDonald's en San Miguel Petapa, en el centro comercial que está en Los Álamos. A los que conocen por ahí. Y ahí fue donde ella nos dijo, bueno, esto es lo que hay que hacer. En una asamblea se necesitan tantas personas. El proyecto político es de esta manera. Y con Esteban Conde, que es un amigo también de Petapa, le entramos. Nosotros fuimos las primeras dos firmas. Ahí nos afiliaron el ratito. Y salimos. O sea, por eso a mí me pega un montón cuando dicen que las firmas falsas y todo eso. Porque anduvo llevando sol ahí. Yo fui a afiliar a mis cuates del colegio. Les expliqué todo el tema. Andábamos en bus con este Esteban afiliando a la Mara. O sea, eso es una estupidez lo de decir lo de las firmas falsas. Entonces, hicimos todo eso. Le formalizamos San Miguel Petapa. Luego, los municipios envían dos delegados al comité ejecutivo departamental. Hicimos una asamblea departamental. Yo presenté mi candidatura y entre ellos se votó por una planilla para ver cuál es el orden de los diputados. Yo en ese momento era casilla 6. Imagínate. Y Cintia después renuncia a la casilla. Era la 2. Entonces, subimos todos un peldaño. Yo terminé casilla de 5. Pero el cómo llego es primero porque el proyecto político me convenció. Yo siempre había querido ser parte de un partido político. Pero no es lo mismo que vos te vayas con cualquier partido sin decir nombres. Y después, aparte, que es un quemón horrible. Solo lo puedes hacer una vez. O sea, aquí solo te puedes equivocar una vez en la política. De ahí te sacan la foto. Pueden pasar 50 años y te sacan la foto. Y más cuando es un mundo de redes sociales y donde tu huella digital es permanente. O sea, ahí sí, la fregaste una vez y te va a seguir saliendo. Totalmente. Sí, toda la vida. Yo me imagino que antes, pues por supuesto que la gente sí se recordaba. Pero imagínate, vamos a buscar en los periódicos que este bruto salió, digamos. Yo que sé, bolo, yo que sí, que salió en porta. Pero la gente se me olvidaba. Ahora te mata. Yo sabía que yo quería ser político partidista, digamos. Pero yo no quería, lo que siempre digo yo, o si te metes a la Secretaría de Juventud de saber qué partido, es solo porque hay que tener patojos y cumplir una cuota y que van a volantear los patojos, que hagan bulla en el micrófono, porque qué alegre, va a quedar un torneo de fútbol. Muy utilitarista. Es lo que hacen los patojos en la política. Cambiarse mía. O sea, yo en ese momento tenía 24 años, si no estoy mal. Yo organicé una asamblea junto con el equipo, pues, pero te digo. Vos formaste parte del equipo. Ajá, o sea, tomando decisiones y incidiendo realmente, teniendo 24 años y el candidato alcalde tendrá, no lo quiero matar, pero ya es un señor, pues, va, ya tiene nietos. O sea, ya me hiciste un número y lo mataba a Rolfo, le mandamos saludos. Pero si tenía nuestra opinión, valía lo mismo, vale lo mismo en el partido. Entonces, y dije yo, bueno, pues aquí sí me animo a darme ese quemón de ponerme una camisola de un equipo. Y así terminé después. Después, pues, la gente votó. Tuvimos más de 120 mil votos en el departamento. Una cosa increíble. Y después metimos siete diputados. O sea, era el cinco y entramos siete. Todavía entraba bajo Andrea Reyes y Luis Cáceres. Y imagínate, o sea, entonces, así fue como terminé yo de diputado. ¿Y qué era lo que me habías preguntado más? Que te dije, primero te voy a contar mi historia. Te dije, pero hay otra pregunta que resultas adelante, adelante. Sí, sí, sí. Me olvidó. ¿Cómo fue que llegaste? ¿Cómo fue que llegaste? Sí, no, la de la historia. Y los temas a los que, pues, hemos visto que te dedicas, universidad, deporte y el tema de call center. ¿Por qué call center? O sea, yo nunca había escuchado que un diputado se haya que sea un tema de trabajo los call centers. Más que call centers, yo estoy en la comisión de trabajo, en el Congreso de la República. Ajá. Entonces, obviamente, hay que velar por los derechos laborales de las personas. Yo menciono mucho el tema de call center porque yo trabajaba en un call center antes de ser diputado. Con toda esa historia que les conté de Petapa, yo de ahí trabajaba en varios call centers porque andaba rebotando de un lado para otro. Como buen call center, como dirían, el mundo de los call centeros era jumper. Y anduve arriba para abajo. El último que estuve fue Telus. Y la verdad que... Telus, por favor, hay que pagar la mención. Y por eso estoy usando este vaso. Gracias, gracias. Entonces, apliquen para que me den mi bono de referido. No, 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 no. Entonces, como lo viví en carne propia, yo a esta Mara, yo le pedí el voto a la gente. Los call centers, he hecho un video ahí en inglés, en la campaña, hablando con la Mara de los call centers. Yo les pedí el voto. Entonces, obviamente, tengo que velar por esa Mara. Aparte, es una... Entre muchas, muchas, muchas... Es que en Guatemala no se respeta el derecho laboral. Perdón, el código de trabajo. No, pero sí, no, sí, sí, no, está bien. Está aprobado. Por favor, en Guatemala no se... En Guatemala es un problema, las condiciones laborales son pésimas, ¿verdad? Sí. Pero los call centers, en específico, son... Las condiciones son muy malas, ¿verdad? Turnos de hasta 10 horas, media hora para comer, que tus 15 minutos de break, que trabajar a suetos. Y te dicen, es que es una opción. Por ejemplo, yo me recuerdo que en un call center que estuve, decían... Los que no quieren... O sea, en el contrato te decían, en el feriado o en el azueto, pues si querés venís. Si venís te pagan, no el doble, al 1.5, ¿verdad? Pero si no querés no vengás. Ya cuando faltaban dos días para el azueto y decías, mira, tu supervisor, miráte que no quiero venir. No, mano, no puede hacernos eso. Tienes que ponerte la camisola. Y después te va mal. Es la mía extra. Lo que sea mucho en los call centers son los despidos indirectos, ¿verdad? O sea, que la cuenta va a cerrar, que el cliente en Estados Unidos dice que ya no. Entonces, te cambia un horario ridículo, ¿verdad? Te reducen el tiempo de almuerzo, te bajan los bonos por las ventas. Se van a orillando para que no se renuncie. Y después, bueno, y como hay lastimosamente muy poco campo laboral en Guatemala, hay 500 personas esperando para entrar a la pasta box con esas condiciones. Entonces, yo me enfoco mucho en este tema porque yo creo que es un rubro al cual hay que defender, ¿verdad? Hay que reivindicar para que así haya más inversión en Guatemala. Esto es clave, mucha. En Guatemala está la creencia de no, 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 no toques al call center porque se van a ir del país. Se van a ir a Filipinas, se van a ir a El Salvador. No, no, no. Al contrario. Si vos incentivas un trabajador que duerme bien, que come bien, que no anda, no se va en un taxi pirata apretadísimo, produce más, ¿verdad? A mejores, esto es clave, eso tiene que ser un clip para TikTok. A mejores condiciones laborales, mayor producción, ¿verdad? El mayor beneficiado en esto, obviamente, después del trabajador es el patrono, ¿verdad? El call center, los empleados del call center tienen que entender que un trabajador con dignas, con condiciones laborales dignas, va a producir más. Entonces, va a venir más inversión en Guatemala, ¿verdad? No es, ay, no, entonces que los call centers traten como quieran a los chapines porque si no se van, no, no, no. O sea, que vengan más call centers y que no estamos pidiendo tampoco que los tengan en una cama acostados, que trabajen solo cuando quieran. Que trabajen bien y que trabajen bastante. Si la mano dura en Guatemala es buena, ¿verdad? Pero si no les gusta la ley de guatemaltecas, se van a tener que ir, pues si no les gusta respetar la ley. Y es que ni siquiera son leyes guatemaltecas, son leyes mundiales, ¿verdad? Son derechos mínimos, son los que se deberían de cumplir. Totalmente. Y hablando del trabajo y que los call centers están mayormente conformados por jóvenes, acá les quería compartir estos datos que están interesantes. En Guatemala, el 54% de los jóvenes que trabajamos son mujeres, obviamente, pues son una población mayor. Pero de la población joven, el 70% de los jóvenes trabajamos en sector informal. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenemos prestaciones de ley, no tenemos seguro social, no tenemos ninguna de las ventajas económicas, laborales, que otros trabajadores en el sector formal pudieran tener. Es un privilegio. Totalmente. Entonces, realmente son datos que nos tienen que servir para guiar de mejor forma las vías en las que va Guatemala, pues. Y tomando en cuenta que los jóvenes representamos una mayoría súper importante para el país, siendo un bono demográfico con muchas expectativas de desarrollo, si lo logramos aprovechar y si las instituciones del Estado dan las condiciones, ¿verdad? Claro. Gracias. 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 Gracias.